¡Buenas tardes! Mi nombre es Axel Nicolás Oriundo Curi. Vengo a representar al Colegio Federico Freve. Y hoy les voy a exponer la tierra y sus minerales. ¡Hola aventureros! ¿Alguna vez se han preguntado qué hay debajo de sus pies? Amiguitos, déjenme contarles que la tierra es un lugar mágico lleno de secretos y uno de ellos son los minerales. Son como desoros que la naturaleza esconde. Amiguitos, imaginen un gigante dormido que de repente despierta con un gran ¡Pum! Y su aliento ardiente es la lava. La lava se enfría y se convierte en rocas. Y dentro de esas rocas hay minerales. ¿Ustedes han visto piedras de colores en el suelo? Esas piedras también pueden ser minerales. La hematita es roja como la sangre. La malaquita es verde como las hojas. Y la turquesa es azul como el cielo. Y cada mineral tiene un color y una forma única. ¿Sabías que los minerales son tan pequeños que a veces necesitamos una lupa para verlos bien? Algunos minerales como el diamante son tan duros que sirven para cortar el vidrio. Otros, 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 otros como el talco son tan suaves que sirven para escribir en las paredes. ¿Sabías que los minerales son tan importantes que nos ayudan a construir casas, puentes, teléfonos y hasta los carros que utilizamos? También se utilizan para hacer joyas, herramientas y hasta medicina. La Tierra es un lugar mágico lleno de secretos que le dan colores, formas y poderes especiales. Gracias.